Va a venir, señores, el remate por parte del equipo de Peñarol. El cálido abrazo para el Nico Rago, que está con poco sueño. Bueno, que se vaya acostumbrando. Va a venir el remate por parte de Jesús Trindade con la pierna derecha. Señores, jugamos los primeros cuatro minutos. Ya de esta primera parte, ahora sí habilita el árbitro del partido. Por lo tanto, Trindade ejecución mediante bien el centro. Golpe de cabeza, pelota. Para mí fue gol. Ah, para mí fue gol. ¿Qué dice el árbitro? Sí. ¡Gol! ¡Gol! Gol de Peñarol. Agustín Álvarez Martínez vino al centro por parte de Trindade. Al primer palo vino el golpe de cabeza de Álvarez Martínez. El balón que terminó colocándose contra el poste izquierdo. La sacaba Casio, pero desde adentro del arco. Lo que entiende el árbitro del partido, Pitana, junto a Bonfa. Van todos los brasileños. Reclamarle al árbitro argentino me deja la duda. En una primera instancia, Fran, pero poco le importa al equipo de la Riera, que en cinco minutos de la primera parte arranca ganando este partido en el estadio. Campeón del siglo, Peñarol 1, Corintian 0, Agustín Álvarez Martínez. Y la suerte para el Mirasol. Golazo de Autojuntas. Sabemos de juntas. Internamente lo pensaba y no lo llegué a decir, pero pensaba que podía venir el gol de Peñarol por acá, porque ha sido la fuente mayor de goles del conjunto carbonero. El centro de Trindade excelentemente ejecutado. Engañó también Zeppellini a la hora de plantarse para el remate. El cabezazo de Álvarez Martínez. Para mí, el capitán del Corinthians. Casio, la saca de adentro. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI. Hashtag, Fútbol Club por 1330 AM. Y Facundo Torres que lo pone a correr a Giovanni González. Me gusta y es linda centro al medio. El Canario. ¡Gol! 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 De Peñarol, Agustín Álvarez Martínez. Una jugada por el sector de la tribuna Henderson. Muy bien ejecutada por el equipo de la Riera. La combinación entre Giovanni y Facundo Torres para que viniera en el centro de la muerte y atropellara como un camión de bomberos. Agustín Álvarez Martínez se ingresara con toda la polenta. Albalón en el posto de derecho de Casio que salió a chicar. Me queda la duda si finalmente no rebota. Era un futbolista del equipo brasileño. Pero poco le importa al Canario que está en una noche a todo ritmo en el campeón del siglo cuarto de hora del primer tiempo. Peñarol quiere liquidar la clasificación esta noche. El man ya le gana 2 a 0 a Corinthians con 2 del Canario, Álvarez Martínez. Golazo de Autojuntas. Sabemos de juntas. Me quedo con todo lo anterior. La para de Pecho Torres. La puesta en proyección a correr en velocidad para un hombre que venía llegando por el sector derecho y tiró muy bien el centro Peñarol para que por el sector central del área llegara para empujarla cuando había 2 o 3 del Corinthians queriendo cortar la jugada otra vez. El Canario del gol, Agustín Álvarez Martínez. Dice que Peñarol ya tempranito, en 14 le gana 2 a 0 a Corinthians. Va a venir el remate finalmente para el equipo de Corinthians. Le va a pegar el número 11. Estamos hablando de Oterol recién ingresado. 6 camisetas en el área. Se viene Oterol al duelo de la Henderson contra la Cataldi. Se entró balón. No pudo llegar a pegarle finalmente el futbolista Mandaza. Y ahora el contragolpe de Peñarol. Se viene Facundo Torres. Pica por el sector Walter Gargano principal. Y aquí la tiene el número 23. Va Gargano. Cruza el balón largo para el otro sector. Va Canovio. Canovio que la baja dentro del área. Me encanta para que sea el tercero. Lindo más que Canovio. Le tiró a golazo. Gol. Gol. De Peñarol Agustín Canovio y el manual del contragolpe. Perfectamente ejecutado por el equipo. Mira solo el centro de Gargano. Algo largo buscando la posición finalmente del jugador Álvarez Martínez. Y Álvarez Martínez lo dejó bien posicionado para que Agustín Canovio amague mediante dejar apagando. Al zaguero. Y la colocara en el posto derecho de Casio. Y en 7 minutos echa a volar la ilusión carbonera. En esta noche en el campeón del siglo. Gana. Custa. Golea. Peñarol 3. Corintiancero. Canovio le baja la cortina esta noche. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Fútbol total de Laurinebro. Otra vez por el sector izquierdo. La proyección lo ya ha mencionado. Torres que trató de cambiarse de punta. Derigó a Gargano. La cambiaron de frente. Y apareció Canovio. Que en ese nivel se fue. Eludió al hombre brasileño. Lo dejó pagando. Allí al 44. En Mendoza. Y terminó rematando para que Peñarol pase de ganar a golear. Sí señor. Escucho bien. No está soñando. 3 a 0. Gana Peñarol contra Corintian Paulista. Seguinos en las redes. Arroba Fútbol Club UI. Hashtag. Fútbol Club por 1330 AM. ¡No! 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 Gracias.